Temas cambiantes en agroecología Hola, en este video revisaremos los temas que se han abordado en la investigación agroecológica y reflexionaremos en los alcances y perspectivas de esta nueva ciencia. Los temas tratados durante los diferentes periodos de la historia de la agroecología se han ido incrementando con el tiempo. Algunos temas, como los temas centrales, agricultura, ganadería o cultivo, así como el tema del suelo, han persistido durante todo el periodo. Otros aparecieron más tarde, debido a cambios en las definiciones o debido a nuevas definiciones y enfoques de escala. Aquí se pueden mencionar los temas de agroecosistemas o alimentación y pobreza. En particular, en las últimas dos décadas se consideraron con la agroecología nuevos temas como la biodiversidad, la sostenibilidad y el desarrollo rural o sostenible. El futuro tema central de la agroecología probablemente será la sostenibilidad agrícola, agricultura sostenible, ya que estos términos abarcan y reúnen a la mayoría de los otros temas. Estos nuevos temas recibieron una atención cada vez mayor en muchas disciplinas científicas diferentes porque se convirtieron en temas de importancia mundial. La gran variedad de temas que se consideran actualmente dentro de la agroecología refleja bien los enfoques y definiciones de diferentes escalas que se emplean hoy en día en la agroecología. Esto también se refleja claramente en la diversidad de revistas que se utilizan hoy en día para la publicación, aunque predominan las revistas que tienen objetivos y alcances más amplios. Se puede suponer una variedad cada vez mayor de temas en los próximos años, a medida que la agroecología se utilice más que nunca con diferentes significados como ciencia, movimiento o práctica. En este cuadro, elaborado por Preti y colaboradores en 2008, se proporciona una lista con una amplia variedad de subdisciplinas que han surgido en los últimos años. Todas estas subdisciplinas se preocupan por la intersección de la naturaleza y la cultura y son claramente parte de la agroecología. En el futuro, la agroecología podría funcionar como una ciencia general para todas estas subdisciplinas que han aparecido en los últimos años en la intersección entre agricultura y naturaleza, biodiversidad, cultura, producción de alimentos, desarrollo sustentable y políticas. A modo de conclusión, la evolución histórica de la disciplina científica de la agroecología parece mostrar las limitaciones típicas de una nueva disciplina científica. Surgió en un número limitado de países y no fue realmente reconocida durante sus primeros 50 años. Hoy pensamos que la agroecología está bien establecida como disciplina científica, pero aún así prevalecen dos enfoques principales diferentes, el enfoque de agroecosistema contra el enfoque de los sistemas alimentarios, que podrían no reconciliarse entre sí en un futuro próximo. Los nuevos temas de investigación y la ampliación de definiciones con significados y aplicaciones bastante diferentes crearon en las dos últimas décadas un entorno agroecológico vago o incluso confuso, porque la agroecología ya no se ve sólo como una disciplina científica, sino también como un tipo de movimiento o como práctica. A veces incluso parece ser una mezcla de todos estos. Para considerar realmente a la agroecología como una nueva disciplina científica, las consideraciones básicas para la investigación agroecológica futura deben siempre preguntarse qué efecto impacto o cambio crea una innovación a nivel de parcela, por ejemplo, una nueva rotación de cultivos o un nuevo tipo de control biológico a nivel de agroecosistemas, pero también a nivel de sistemas alimentarios. Sin intentar anticipar cambios potenciales en el medio ambiente, en la población local o la situación económica de un solo agricultor o un grupo de agricultores, tal enfoque de investigación agroecológica no sería más que lo que se ha aplicado con frecuencia antes, enfoques de investigación restringidos de sólo una disciplina científica básica. Aunque todavía faltan conceptos claros y nuevas herramientas operativas o están subdesarrolladas, es fascinante ver cuánto ha evolucionado la agroecología en los últimos años y cómo ya ha cambiado las actitudes de las personas y los enfoques de investigación aplicados. Las nuevas visiones y dimensiones aportadas a la agroecología como disciplina científica, como una nueva filosofía de la agricultura, el pensamiento sistemático, la interdisciplinaridad o la ecología humana, probablemente facilitarán los esfuerzos de muchos grupos de investigación, junto con el público y los responsables políticos, para responder a presentar preguntas importantes sobre agricultura sustentable, uso global de la tierra, cambio climático y seguridad alimentaria. En resumen, en la investigación agroecológica se han abordado temas agronómicos básicos, como el cultivo, los suelos y la ganadería. Se ha escalado a temas más abarcadores, como los agroecosistemas, la alimentación, la pobreza, la biodiversidad, la sostenibilidad y el desarrollo rural. La tendencia es que la diversidad y la amplitud de los temas siga aumentando, con la intención de abordar este objeto de estudio que se encuentra en la intersección entre naturaleza y cultura. La agroecología, como disciplina científica incipiente, aún requiere del desarrollo de herramientas de análisis y conceptos que permitan comprender y administrar la complejidad de la agricultura como fenómeno natural y cultural.